Hola, mi nombre es Andrea Almazán Horta y formo parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Actualmente me encuentro recibiendo capacitación en el centro de trabajo Explora Huasteca Tour. Dentro de mi capacitación he tenido la oportunidad de conocer lugares extraordinarios, donde el viajero tiene también la oportunidad de salir de la rutina y contemplar la naturaleza. Durante el tiempo que tengo en este centro de trabajo he aprendido a valorar nuestros recursos naturales, como lo vemos en este lindo paisaje. También esto me ha ayudado a compartir con nuestros viajeros ese sentido de conservación ambiental para poder preservar todo esto que hoy en día abunda en nuestra hermosa región. Dentro de las capacitaciones que desempeñamos en la empresa tenemos la oportunidad de practicar ecoturismo y aventura. Una de ellas es el paseo en kayak, como es el que estamos realizando el día de hoy.